Buenas noches, bienvenidos a las 8.45. Paolo Hurtado y Juan Luis Font. Estamos esperando desde hace mucho tiempo poder desarrollar esta conversación. Les presentamos a Uriel Goldman y a Mishael Santos. Uriel es el líder de la comunidad Leptahor que se estableció en San Juan La Laguna y que fue expulsada por decisión del Consejo de Ancianos de esa comunidad. Mishael Santos es un guatemalteco capitalino que empezó a estudiar y se identificó con las creencias del judaísmo. Se decidió por seguir la vertiente ultraortodoxa del judaísmo que representa Leptahor y él de alguna manera sirvió de puente para que ellos vinieran desde Canadá hasta Guatemala. ¿Es eso correcto lo que estoy diciendo? Pues bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotros y gracias por animarse a responder a muchísimas preguntas que tienen nuestros televidentes, la ciudadanía en términos generales, sobre su grupo religioso, sobre su permanencia en Guatemala y sobre la experiencia que vivieron en San Juan La Laguna. Paola. Podríamos empezar probablemente con lo más inmediato, Mishael. Ustedes arribaron a la capital, están temporalmente en unas instalaciones y quisiera que nos dijera cuál es su plan en este momento, tanto de la vivienda donde van a vivir como de la denuncia que ustedes han presentado por la expulsión de San Juan de San Juan La Laguna. Bueno, nosotros decidimos salir urgentemente de San Juan por ciertas declaraciones que se hicieron por miembros del Comité de Ancianos en la reunión que se dio en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ese mismo día empezamos a tocar el tema de salirlo más pronto, porque sabíamos que posiblemente sí lo iban a hacer, que el pueblo se levantara. ¿Ustedes temían violencia en su contra? Sí, definitivamente. Decidimos salir y agarramos un lugar que ya estábamos viendo una negociación, pero por ciertos requisitos en el edificio que necesitábamos como para volverlo para habitación, no lo habíamos agarrado, pero decidimos tomarlo, lo tomamos y lo estamos adaptando ahorita para vivienda, ya estando ahí, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que le hacen falta, pero era necesario salirlo más pronto de ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el plan ahora? ¿Hacia dónde van? El plan ahorita es, primero, estar un tiempo mientras estamos viendo la negociación de un lugar para poder establecernos ya como comunidad, de una forma ya un lugar propio, que el creador lo permita y poder crecer en nuestra comunidad. Uriel, ¿por qué vinieron ustedes de Canadá a Guatemala? Estamos en un lugar tranquilo, lugar de paz. Había un cuantos familias que llegaron aquí para mirar qué es la situación aquí. Estuvimos muy contentos y despacio una familia más y una familia más que en tres, cuatro meses, como cada semana llegaba otra familia más. En internet se pueden encontrar referencias de denuncias contra ustedes en Canadá de un caso judicial abierto que ya había terminado la fase de una sanción contra la comunidad de ustedes y que antes de que dieran una nueva resolución, ustedes viajaron a Guatemala. ¿Se refieren a qué tipo de denuncias, a qué tipo de abusos, cuando hablan de normas con las que ustedes educan a los niños en Canadá? Mira, Paula, estuvimos como investigación más de dos años con todas esas acusaciones. No podían encontrar nada. Había algo muy, muy obvio para nuestra vida original. Había gente que no quería la existencia de nuestra comunidad. Y nuestra educación, educación religiosa, ahora es prohibida en Quebec, es la provincia de nosotros que estuvimos ahí. Hacimos una decisión de que queremos mudar de allá. No podemos tener la misma educación que el gobierno de Quebec da para toda la gente allá. Es algo contrario a nuestra religión. Por ejemplo, evolución. Y nosotros no tenemos ninguna fe con estas cosas. Y por allá necesitamos estudiar estas cosas. Por eso mudamos a otro lugar. Se refiere a la evolución. Evolución. La teoría sobre la evolución humana. Disculpe, español. No, no. Pero para aclarar, por si alguien no lo entendió muy bien. Con esas teorías, ¿ustedes no están de acuerdo que se las enseñen a sus hijos en el sistema educativo? ¿Y las autoridades canadienses, las autoridades de Quebec, obligaban a que ustedes educaran a sus hijos en base a un sistema, a un currículum, a un pensum, que era público y general para todos en Canadá? Hasta hoy, cada uno que vive en Quebec necesita estudiar solo este currículum de ellos. Y de algunos que no estudian eso, pueden agarrar a sus niños. Es algo de, solo en Quebec pasa cosas como esto. Ellos se quejaban también de sus métodos disciplinarios con los niños. ¿Golpean ustedes a sus hijos para imponerles disciplina? No. Por eso yo dice, estuvimos como dos años con investigación. No podía encontrar un niño que tenía una cosa de... Seña de golpe. Una señal de golpe. Nada de nada. Y yo puedo decir, como cada familia tenía como 50 veces, llegaron la gente adentro de sus casas, nuestras casas, para mirar cosas y no podían encontrar nada, contrario de la ley. Y ellos se habían muy enojado. ¿Por qué? No pueden encontrar nada. Y después de mudarnos, ellos como tenían una razón para encontrar algo. Es decir, mucho tiempo buscaban, buscaban, no podían... Por eso hacemos la decisión, salir de allá. El gobierno de Canadá da un montón de ayuda para familias. Y decimos, chao, no necesitamos tu ayuda y también no meter en nuestra religión. No necesitan su ayuda. Pero ¿de qué vive el grupo LEPTAHOR? Son aproximadamente 250, 270 integrantes del grupo. ¿No se les conoce una profesión, un oficio concreto? Por ejemplo, en San Juan La Laguna. ¿Cómo se mantienen? En cuestión de los que somos guatemaltecos, que somos parte de un movimiento llamado Todo Irajeses, el cual nos hemos unido con LEPTAHOR. Muchos de los que somos guatemaltecos, algunos tienen negocios propios. Por ejemplo, venta de carros, otros tienen venta de madera, cerradero. ¿Cuántos son guatemaltecos en el grupo? Más o menos somos como 40 personas. En el caso de otros que se dedican al comercio. En el caso mío, desde que llegué la primera vez a San Juan, me dediqué al comercio, venta de comida típica y cuestiones así. Actualmente estoy representando un restaurante que está en San Pedro, La Laguna, que es parte de una sinagoga también judía que se encuentra en San Pedro. Y algunas otras cuestiones comerciales también. Entonces, en el caso de los guatemaltecos, sí, nosotros trabajamos. Ahora, en el caso de las personas que vinieron de Canadá, del LEPTAHOR, obviamente ellos están buscando establecerse, igual ahorita que nosotros también, ¿verdad? Y a la hora de establecerse, empezar empresas que puedan dar fruto aquí en Guatemala, ¿verdad? Uriel, ¿por qué escogieron San Juan, La Laguna? ¿Era por el lago? ¿Era por lo pequeño? Escuchamos de su lugar pacífico, lugar tranquilo, y buscamos para empezar un lugar. Y así, así había. En la primera, cuántas veces estuvimos allá, había muy tranquilo. La gente había muy buenas, saludaron muy lindo. No teníamos ningún problema. ¿Cómo responden ustedes a esas críticas de que se bañan sin ropa en el lago? Que no saludan a la gente, que no quieren tener contacto, para incluso recibir el dinero del cambio en una tienda. O sea, ¿eso es así o cómo lo ven ustedes? Hay cosas de mentiras, obvio mentiras. Como bañamos de nudos, es algo de, usted puede ver como nosotros podemos cubrir todo el cuerpo. Y mujeres especialmente. ¿Cómo puede decir que hacemos algo de nudos? Es contrario totalmente de nuestra vida, nuestra Torah. Obliga totalmente a cubrir el cuerpo. El Torah es el libro sagrado judío. Sí. Y hay cosas de, como dicen, no podemos agarrar el... Puede ser algo de religión. De nosotros no damos la mano para una mujer, algo de totalmente religión. Pero nada contrario de ello. Nosotros respetamos mucho la tradición original. De indígenas, por ejemplo, mucho. El vestido original, nosotros también tenemos vestido original. Tenemos mucho respeto. Pero ustedes, por ejemplo, los hombres de su comunidad no le dan la mano ni establecen contacto con una mujer que no sea su madre, su hija o su pareja. Exacto. Las mujeres de su comunidad tampoco pueden establecer ni siquiera el contacto con la mano con un hombre que no sea su padre o su pareja. Su núcleo familiar. Hijo, esposo o padre. Es lo mismo. Y no es algo contrario de ello. Es respeto. Es respeto. ¿Intentaron ustedes conciliar esa diferencia de culturas en algún momento con la comunidad? Sí, varias veces. Desde los primeros problemas se trató de tener contacto con los líderes, tanto de la alcaldía como de comunitarias, cocodes o comunes. Y se mandaban cartas pidiendo citas para poder platicar y llegar a un acuerdo, un bien comunal, no solo para ellos y no solo para nosotros. No se logró ese acuerdo. El último intento lo hicimos en la Procuraduría de los Derechos Humanos, haciendo una mesa redonda, que fue una petición nuestra. Antes de llegar a problemas más serios, nosotros quisimos hablar, no para pedir más tiempo, porque ellos no tenían el derecho de sacarnos. Nosotros como guatemaltecos, inclusive ellos como extranjeros igual, sino queríamos que nos dieran el... o sea, nosotros necesitábamos cierto tiempo, pero seguros en la población, que no hubieran más problemas, que no hubieran. Entonces, por eso se decidió hacer esta mesa redonda, lo cual no llegó a ningún buen término. A ver, señores, ustedes sí responden a un saludo verbal, pero no dan la mano. Sí, exacto. El segundo punto es, los niños no van a las escuelas públicas ni privadas. Los niños de Leptaor se educan en la escuela propia de Leptaor. Sí, y empezamos en tres años. A los tres años de edad. A los tres años. A los tres años, sí. ¿A qué edad se casan las niñas y a qué edad empiezan a tener hijos las niñas? No hay una edad de... alguno necesita casar a las hijas, pero alguno de 16 años quiere casar y los padres de él piensan una novia buena para él. De ellos quieren... pueden casar de 16 años. ¿Pero hay un acuerdo entre los jóvenes para casarse o es un arreglo que se da entre los padres? Es el arreglo con los padres y es mejor. Los padres saben más, tienen más experiencia para saber qué es lo mejor para mi hijo, para mi hija. Jóvenes pueden hacer de nuevo elegir... alguno puede vivir con ellos toda la vida mejor. Pueden pensar otras cosas. ¿Y ocurre a veces que los jóvenes se enamoran de una persona que no es la que sus padres han elegido? Normalmente eso no pasa en cuestión de nuestro movimiento, porque no existe el noviazgo. Desde que los niños van creciendo, se guarda la misma línea de no tener contacto con el otro género. O sea, sí, obviamente se ven, pero cada quien... no existe el noviazgo hasta que llega a la cierta edad y ellos están de acuerdo y ya se hace un arreglo matrimonial en el cual también obviamente ellos tienen que estar de acuerdo. Si ellos no quieren casarse, no se creen preparados, obviamente no se les obliga a que lo hagan. Michelle, ¿y ustedes creen que pueden encontrar otro lugar en la capital o en otra comunidad en Guatemala donde sean aceptados con todo esto que ha sucedido en los últimos meses? Yo pienso que sí, porque yo creo que todos los guatemaltecos, inclusive las mismas personas en San Juan, muchas personas no estaban de acuerdo de lo que estaba sucediendo. Yo lo he repetido un montón de veces, no toda la población actuó en este problema que hubo ahí en San Juan. Mucha gente, mucha gente estaba en desacuerdo de mucha gente de San Juan. Era un grupo dirigido por este comité y por la alcaldía que... ¿Y cuál es la explicación que usted le da ahora a lo que sucedió? ¿Qué faltó en San Juan? ¿Qué pasó? Yo pienso que es lo que normalmente pasa en varios problemas y guerras, no hay comunicación. Yo pienso que lo que ellos tendrían que haber hecho era acercarse a nosotros y preguntarnos realmente qué era lo que estaba pasando. Mucha mala información se estaba manejando. ¿No les faltó a ustedes también acercarse desde el principio a la comunidad? Por ejemplo, reconocer al Consejo de Ancianos y pedir desde el principio que ellos intervinieran como anfitriones suyos o como presentadores suyos ante la comunidad. Nosotros pedimos, empezamos los problemas. Yo, por ejemplo, escribí una carta para el Consejo de Ancianos. Yo quiero una audiencia para escuchar. Una audiencia para ser escuchado. Eso. Y podía hacer eso, pero había muy tarde. Yo expliqué para la gente allá. No tenemos nada contrario. Al revés. Tenemos mucho respeto. Pero más de otras personas, gente que tiene su tradición original, es muy cerca de nosotros. Pero ellos no querían escuchar. Es gran lástima. Es lástima que pasó esto. Pero antes no sabíamos. Ellos piensan cosas malas. La mayoría de la gente, 90%, saludan muy, muy bueno a la calle. Tenemos un montón de amigos allá hasta hoy. Gente llaman y disculpen por nuestro todo San Juan y extrañan mucho. Un montón de gente. Ah, qué interesante. No es un rechazo generalizado. Que ustedes vayan por la calle y les estén lanzando insultos. Al revés. ¿Han sido casos específicos? Específicos. Como cuando les tiraron piedras a un grupo de ustedes, los muchachos. Eran jóvenes. En este caso, cuando estuvieron saliendo varios miembros de nuestra comunidad, mucha gente se acercó a disculparse. Y dijeron, por favor, no piensen que es todo el pueblo. Inclusive muchos llorando, dueños de nuestras casas. Y en el caso mío, que yo viví seis años allá, gente que era amiga de nosotros. Y vuelvo a repetir, no era toda la población, ¿verdad? Uriel, ustedes migraron hacia Guatemala. ¿Con qué estatus? ¿Ustedes son turistas en nuestro país? ¿Han iniciado ya trámites para establecerse, para obtener su residencia acá? ¿Cuál es su estatus migratorio? Empezamos a trabajar con un abogado para hacer residencia temporal. Pero cada uno de nosotros tiene el sello como turista ahorita. El sello de ingreso como turista. Exacto. Pero ya contrataron a un abogado que inicie los trámites para obtener su residencia legal en el país. Hay una pregunta básica. Ustedes, antes de establecerse en Guatemala, estuvieron en Canadá. Pero antes de establecerse en Quebec, Canadá, intentaron establecerse en Israel. Iniciaron su grupo en Israel. ¿Por qué decidieron salir de Israel? Es muy difícil en poco tiempo para explicar esto. Pero tenemos muchas cosas no de acuerdo con el gobierno de Israel. Ustedes están en desacuerdo con el gobierno de Israel en muchas cosas. Sí, son cosas de religión. No son cosas de que hacemos algo al contrario. Yo, por ejemplo, estuve en la militar de Israel. Yo estuve allá de 18 años. Y yo sabía mucho qué pasa allá. Pero después hay muchas cosas de que no tenemos la misma idea. Por eso no queremos estuvar más allá. También hoy es muy peligro. Tenemos mucho temor de qué va a pasar con la gente. Nuestros hermanos que viven allá. O hay cosas como guerra. Nosotros no tenemos acuerdo. ¿Ustedes, por ejemplo, están o no están de acuerdo con la iniciativa del gobierno de Israel de desarrollar un ataque en contra de Gaza? No estamos de acuerdo. Es algo muy delicado. La situación es muy, muy delicada. Pero en general pensamos de todas las guerras con los palestinos. Posiblemente de antes, años atrás, empezamos a hacer paz con ellos. No necesitamos llegar a este tiempo. Ahora es muy delicado. Es muy complicado. Hay dos lados aquí. ¿Y es normal para ustedes que, por ejemplo, la comunidad judía en Guatemala no haya manifestado un apoyo hacia ustedes, por este caso de San Juan? Eso es la razón. Eso es la razón. La comunidad aquí es comunidad no religiosa. Y nosotros somos muy religiosos. Y por esa razón hay cosas de que no pensamos de la misma manera. Pero no hay ningún contrario. No peleamos. No hay peleas ni nada por el estilo. A lo que ustedes aspiran entonces es a instalarse en un terreno cercano a la ciudad de Guatemala. Poder construir cerca de 30 casas en las cuales van a vivir las 30 familias que son parte de su comunidad. Construir una sinagoga. Ustedes quieren su propia sinagoga. ¿No piensan asistir a, por ejemplo, ninguna de las sinagogas dos conocidas que existen en la ciudad de Guatemala? No, vamos a tener nuestro... Su propia sinagoga con su propio rabino. ¿Hay un rabino entre ustedes o más de un rabino? Más de un rabino. Hay como más o menos unos cinco rabinos. Y la idea es formar una... Construir nuestra propia sinagoga. Escuelas. Escuela para mujer y escuela para hombres. Ya nacieron seis niños en la comunidad de ustedes. ¿Desde que vinieron? Hay seis niños de Leptahor que son guatemaltecos. Sí. Y yo tengo dos nietos guatemaltecos. Dos nietos guatemaltecos. Gracias por acompañarnos hoy a las 8.45. Un gusto poder conversar con ustedes. Por supuesto, nosotros habremos de invitar también a los miembros del Consejo de Ancianos de San Juan La Laguna y nos encantaría poder conversar con ellos también respecto de las razones por las cuales terminaron siendo conminados a salir los integrantes de la comunidad Leptahor. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco. Gracias. Gracias.